Y por un voto, el Senado rechazó ayer la idea de legislar el proyecto del cuarto retiro de 10% de los fondos previsionales, el que pasa a comisión mixta para definir su futuro. Vamos a analizar este resultado, lo que se viene con la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo estás, diputada? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos los televidentes también. Diputada, a ver, analicemos lo que sucedió el día de ayer, ¿cuál es su evaluación con respecto al traspié que sufre este proyecto del cuarto retiro del 10% en el Senado? ¿Faltó solamente un voto para que se aprobara la idea de legislar esta votación en general? ¿Pasa a comisión mixta ahora? Bueno, así es. Yo lamento mucho que haya ocurrido esto, porque nosotros teníamos la esperanza que los senadores entendieran la importancia de este cuarto retiro y la importancia, además, ¿no es cierto?, del segundo de rentas vitalicia. Cuando uno va a terreno, seguramente a muchos de los que nos están escuchando también, ¿no es cierto?, tienen la misma impresión, que los senadores no escucharon lo que estaba sucediendo con la gente, las personas, ¿no es cierto?, las familias que a ellos les toca representar. Y más aún, ¿no?, cuando lamentamos que precisamente senadores y senadoras de oposición hayan cuestionado permanentemente la posibilidad de tener este retiro, y este retiro que hoy día, a pesar, ¿no es cierto?, que muchos dicen que estamos volviendo a la normalidad, etc., mira lo que está pasando, o sea, tenemos un aumento sostenido de los contagios, complicaciones todos los días, no hemos recuperado los empleos que son necesarios, el IFE se termina, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una falta de realismo a lo que está pasando a las personas y a las familias, tanto a través de la FP como también de rentas vitalicias. Ahora, pero quiero ir al fondo de eso. ¿Pueden los fondos previsionales, los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras, encargarse de los temas que están muy presentes? Por supuesto, la ciudadanía la están sufriendo. Las deudas, los problemas con respecto al empleo, la situación de la pandemia, ¿no sería aquí el Estado el que debería apoyar, por ejemplo, con medidas o herramientas como el ingreso familiar de emergencia u otras? O sea, tú usaste un verbo, ¿no?, de poder, si pueden o no pueden. Ahora, lo que pasa es que no deberían usar el deber como verbo, pero pueden. O sea, es lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Ahora, hay que hacer el link, ¿no?, con la reforma previsional y quizás con la reforma corta de pensiones, donde nosotros, la Comisión de Trabajo, yo soy miembro permanente en la Cámara, ¿no es cierto?, de esto, hicimos muchas modificaciones que son importantes, que son necesarias para poder complementar y mejorar en forma relativa las jubilaciones. Pero fíjate ahí, Nicolás, que el gobierno no ha querido dar celeridad a esta reforma y no ha querido dar celeridad porque nosotros incorporamos otros factores, ¿no es cierto?, para mejorar la pensión, no en 10, 5 años más, sino inmediatamente, y el gobierno no ha querido colocarse de día. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno está protegiendo los fondos de la FP, no para las jubilaciones, no para las jubilaciones, porque tampoco quiere ayudarnos, ¿no es cierto?, a poder acelerar el proceso de la ley corta, que eran dos o tres cambios que hizo el gobierno, nosotros hicimos alrededor de siete cambios para mejorar las pensiones hoy. Entonces, mi preocupación es que el gobierno no quiere que se saquen los fondos perfectos, pero ¿cuál es el sentido?, que mejoren las pensiones, pero lo que queremos mejorar las pensiones está en la ley corta y no quiere dar, ¿no es cierto?, una discusión inmediata a esa ley. Diputada Sepulveda, ayer habían varias declaraciones con respecto a lo que fue esta definición en el Senado, recordar a quienes nos acompañan a esta hora que no se cae el proyecto, sino que pasa a comisión mixta y tiene que ser discutido, ahí podemos hablar de lo que es, de hecho, no sé si la demanda podría decir, pero sí la petición de varios senadores que estaban a favor de la idea de legislar que era, este proyecto, así como está, no debe ser, hay que ingresar indicaciones. Pero antes de eso, he escuchado ayer al diputado Ilavaca, por ejemplo, que decía que la senadora Goich, que fue un voto clave para esta definición, le dio la espalda a la ciudadanía, ¿está de acuerdo con esa frase? Mira, yo le tengo mucha estimación a la diputada Goich, pero creo que se equivocó el día de ayer, creo que se equivocó, creo que lo que hizo no correspondía por dos razones para mí que son muy importantes. Primero, el cómo poder actuar más unido, ¿no? Más unido al interior de la oposición. Y también el que ella fue candidata presidencial y no ayudó hoy día a su candidata presidencial, ¿no es cierto?, a tener grados de gobernabilidad en su propio bloque. Ahora, pero esta votación es para la gente, no para la campaña electoral de una candidata, en este caso ya no aprobó usted, diputada. Sí, sí, pero lo que hoy día está como síntoma de la situación también es que tú tienes que, un candidato a presidente de la república o candidata a presidente de la república tiene que demostrar gobernabilidad. Y esa gobernabilidad pasa lo menos por tener la coincidencia, o sea, es capaz de persuadir a su propio bloque. Pero dame la posibilidad, la segunda complicación, es que uno dice, bueno, en Punta Arena, en la región que ella representa, no existen problemas, no existen dificultades. O sea, ese es mi cuestionamiento con los senadores que votaron en contra, ¿no? Es que ¿por qué no escuchan lo que le está pasando a las personas, a las familias? ¿Por qué se utilizan estos recursos? ¿Dónde se utilizan estos recursos? Y porque además, Nicolás, no hay ninguna afectación, o no hay ninguna, yo diría, posibilidad de que hoy día nos digan las FP son importantes, o yo quiero guardar mis recursos porque voy a tener una jubilación decente. Eso no ocurre, no ocurre. Entonces las personas, y además como está bajando el Fondo E, que son las personas que van a jubilar inmediatamente, entonces no hay, yo diría, una valoración. Sí, Fondo E, pero seamos objetivos diputadas, Fondo E, que en parte, no voy a decir 100%, pero en parte ha bajado 17% en lo que va del año justamente por causa de los efectos financieros de los retiros. Claro, y por eso uno, claro. O sea, por esos proyectos que han impulsado. Ya, pero por eso que es bueno lo que dijiste, Nicolás, en parte, en parte. Parte considerable. Claro, pero mira, es que esa parte considerable que es la que nosotros pedimos a la Comisión para el Mercado Financiero y a la Superintendencia de Pensiones, porque a mí me gustan los números, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? ¿Cómo se construye el coeficiente? ¿Cómo se construye el coeficiente de inflación? Pero además suma esto, ¿cuáles son las complicaciones hoy día, no? Cuando uno ve las ganancias que tienen las FP. Y nosotros hemos dicho, bueno, que estas FP sean sin fines de lucro, fue lo que planteamos en la Ley Larga de Pensiones, sin fines de lucro, y que se repartan las utilidades. Si las utilidades, ¿quiénes son los dueños de estas utilidades? ¿Quiénes son? Son los propios afiliados, ellos son los dueños del dinero. Entonces, que sin fines de lucro, porque es seguridad social y porque las utilidades tienen que repartirse porque el dinero es de los, entre comillas, los asociados. Frente a eso, en la Ley Corta de Pensiones, no tuvimos, ¿no es cierto?, los votos para que eso ocurriera. Ahora, vuelvo, voy a seguir con lo que va a suceder con el proyecto para analizar con usted, diputada, que ha estado muy atenta y muy participativa, digamos, en esta discusión. Pero con respecto a lo de la senadora Goethe, usted decía que efectivamente no ha escuchado de alguna manera, voy a parafrasear, a la ciudadanía, a la gente, por ejemplo, en su distrito. Pero en la óptica que ha tenido la senadora Goethe, parte de la argumentación que entregó el día de ayer para su voto en contra, era justamente lo contrario. En términos, más que los efectos, quitemos el tema de la inflación y que ahí hay un tema que podríamos comentar, pero da para largo, digamos. El tema de las pensiones, de finalmente sacar ese dinero de las jubilaciones, jubilaciones que ya son bajas, que van a ser más bajas, pero por sobre todo la senadora Goethe, instaba, ella también como integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, a sacar una real reforma al sistema previsional. Lo que ella ve, que con un cuarto y eventualmente un quinto retiro, se ve totalmente inviable. Esa era parte de la argumentación y uno pensaría también que está mirando una proyección a futuro de lo que necesita o lo que requiere la ciudadanía más que necesita. Mira, yo comparto la idea general de la senadora Goethe, pero impedir el cuarto retiro no es la solución. O sea, estamos hablando aquí de un fondo de 212 mil millones de dólares que además se ha ido recuperando, se ha ido recuperando frente a la disminución a partir de los retiros. Menos en el fondo. ¿Cómo? Menos en el fondo. Claro, no, no, pero me refiero... En total. Claro, en total, en total. Que todavía no se puede... ¿Cómo poder manejar estos fondos a partir de las cotizaciones de las personas? Pero la complicación más grande es que si tú haces el análisis de cuál es el tipo de persona o de tipo de cotizante que retiró, son aquellos que tienen y que ya no tienen nada, que son alrededor de menos de 15 millones de pesos. Y si tuvieran que jubilar a esas personas no tendrían una pensión autofinanciada de 40, 50 mil pesos. De todas maneras, entrarían al Pilar Solidario. Entonces, el análisis que puede hacer la senadora Goethe, que yo lo puedo compartir, no es la solución, no es la solución ni el efecto, el cuarto retiro. Bueno, si lo que pasa es que tenemos que sentarnos, pero de verdad, y raya para la suma, Nicolás, sin ninguna concepción política. Mira lo que estoy diciendo desde la política, sino cuáles son de las distintas posibilidades, de las distintas formas que cada sector quiere representar, cuál tiene dos cosas. Primero, que efectivamente suban las pensiones y la segunda característica que tiene que tener el sistema es que tenga sostenibilidad en el tiempo. Una visión técnica. ¿Ah? Una visión técnica. Absolutamente, mira, absolutamente técnica. Lo que se critica ha faltado en la discusión de los retiros. Pero mira, técnica desde el punto de vista de la cuantificación de cuál sube las pensiones. Si ni siquiera tiene que ser un técnico el que tome las decisiones. Esto es simple desde el punto de vista de sistema 1, 2, 3, 4, 5. Lo que tú quieras. 4, 5. ¿Cuál de estos en términos de la tipificación de los tipos de pensionados sube la pensión objetivamente? ¿Y cuánto de estos sistemas es más sostenible uno que el otro? Entonces, esa es una decisión política pero pasa por una decisión técnica no técnica de cuánto es la inflación sino cómo suben efectivamente las pensiones. Un sistema mixto, un sistema puro de reparto, un sistema solo de capitalización individual. El de capitalización individual lo hemos vivido durante muchísimos años. No da para las pensiones. Un sistema de reparto dicen que no es sostenible en el tiempo por un sistema como hoy día está demográficamente Chile. Un sistema mixto nos dicen que tiene mayor sostenibilidad. Bueno, entonces avancemos hacia donde es posible tener esas dos cosas, que sea sostenible y que de verdad aumenten las pensiones. incorporamos más en el pilar solidario. ¿Cómo hacemos el pilar solidario? Lo hacemos con impuestos generales, con impuestos específicos. Entonces, Nicolás, yo creo que hoy día podemos hacer este esfuerzo. El problema es que tenemos que dejar de lado cada uno, ¿no es cierto?, nuestras diferencias más bien dogmáticas o política o doctrinarias como lo que tú quieras para efectivamente y compararnos con aquellos países que se han tenido éxito en el tema de las pensiones. A ver, veamos lo que va a suceder en la comisión mixta. ¿Cuál es su expectativa diputada con respecto a este paso que tiene el proyecto de retiro? Y se lo pregunto desde la mirada por lo menos que se escuchó con fuerza ayer en las argumentaciones en el Senado. Varios senadores y senadoras que votaron a favor de este proyecto pero que igualmente dijeron con indicaciones yo lo voto en particular. Lo estoy haciendo muy en simple, digamos, pero de todas maneras el proyecto que emana de la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputadas y Diputados, al parecer no podría ser aprobada en la comisión mixta como está. ¿Cómo lo ve usted? Usted ha abogado en parte, la parte de la oposición abogado por un cuarto retiro sin letra chica, algo que ha sido de alguna manera criticado por senadores y senadoras de oposición. Mira, primero decir que yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesta, dispuesto a conversar, a dialogar con los senadores y más en una comisión mixta. Entonces, yo creo que la letra chica se produce cuando es entre cuatro paredes, ¿no? Y esa letra chica yo creo que cada vez más hay que hacer esto que estamos haciendo los dos, Nicolás, o sea, de contarle a las personas, de decirle lo que está pasando, de que si quieren impuestos, quién quiere los impuestos y de cuánto sería ese impuesto y de qué montos hacia arriba quieren el impuesto. si quieren tener tener un menor monto de cuánto es lo que hay que sacar de las AFP, si quieren hacerlo en varias cuotas, o sea, todo eso yo diría que hay que transparentarlo en la comisión mixta y a mí me preocupa sin duda rentas vitalicias que es el tema que yo he llevado durante todas las tramitaciones, creo que ahí hay una injusticia tremenda y en unos minutos más me voy a conectar a la comisión investigadora a la cual presido de rentas vitalicias y bueno, yo creo que estamos absolutamente dispuestos a ir a la comisión mixta, colocar nuestros argumentos y que nos escuchen y que nos escuchemos para sacar el mejor proyecto y lo antes posible. Diputada Alejandra Sepulvia, muchísimas gracias por acompañarnos para que se pueda conectar justamente a la comisión investigadora que va a presidir. Que le vaya muy bien. Sí, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muy buenos días, que estén muy bien. Buenos días. Buenos días para ti también. Gracias.